El día de hoy hablaremos acerca de un tema muy importante que afecta hoy en día a los jóvenes y es el trastorno de la ansiedad y ustedes se preguntarán qué es el trastorno de la ansiedad pues es una afección por la que una persona tiene preocupación y sentimientos de miedo terror o intranquilidad de excesivos. Otros síntomas son sudoración, inquietud, irritabilidad, la falta de concentración o a veces problemas para dormir. A continuación contaremos una breve historia basados en hechos reales de una señorita de 15 años llamada Sofía. Al terminar de ver mi novela sentí que me dolía el pecho y una fuerte concentración no me podía mover, pero después me fui a mi cuarto para poder respirar y calmarme, para sacarme ese dolor fuerte que tenía, el que para mí es un dolor insoportable y desconocido. Terminé entrando a mi habitación para que ese dolor muy fuerte en mi pecho se vaya. No me siento cómoda con la situación de hoy en día, me siento muy frustrada, siento que no puedo hablar mucho, tan solo tengo 15 años y siento que mi mundo se derrumba cada vez más. Debo decir que siempre tuve esa personalidad de ser bastante independiente y como tal esa capacidad pensé que me ayudaría a sobrellevar las cosas, pensando que tenía el control. Hay veces que no somos conscientes de algo que no funciona de todo bien. Un día cualquiera es tome su pelu, deje de ser esa persona independiente, hasta el punto de sentirme frustrada por las limitaciones en las que me veía por la ansiedad. Los problemas constantes y los agudos profundos que tenía me llevaron a caer en un trastorno. Esta enfermedad no te visita de la noche a la mañana. Es algo que se alimenta de tus irregularidades día a día, algo en silencioso de que si no le tomamos importancia nos puede afectar, hasta el punto de llegar a pensar en la muerte como tal. No se lo deseo a nadie. Yo día a día no me medía, no tenía muchos límites. Siempre estudiaba demasiado para mis exámenes, para poder seguir siendo becada en mi escuela y mis padres no tengan esa preocupación de pagar mucho la mensualidad. Al pasar el tiempo, al llegar a mi escuela vi mi habitación muy desordenada. Alguien habrá entrado a mi habitación, me pregunté. Me fui corriendo a la sala donde estaba mi mamá y le pregunté si alguien había entrado a mi habitación. Me respondió que nadie había subido. Muy sorprendida, lo único que hice fue decirle que está bien. Regresé a mi habitación a sentarme en mi cama después de mucho pensar y recordar. Me miré al espejo preguntándome realmente si yo lo había hecho o si alguien entró. Me sentí con mucho estrés, ya que si alguien llega cansado a la escuela lo único que espera es poder quitarse los zapatos. Sentir esa sensación de relajación al hacerlo, sentir que ya escapé de mis responsabilidades por unos minutos y acostarme a descansar. Pero no fue así. Me llené de desesperación al ver mi habitación desordenada. Fue en el momento que miré por la ventana que me acordé que fui yo. ¿En qué momento? Hice memoria de lo que hice antes de irme a la escuela y claramente no recuerdo. Me sentí muy ansiosa y comencé a limpiar mi habitación. Encontraba cuadernos tirados, mucha suciedad, entonces terminé de limpiar mi habitación. Me cargaba con la atención. Todo eso sumaba en silencio. Lo cargaba como un saco en la espalda, que poco a poco se llenaba. Afectando así a mi círculo social principal. No salía tan solo por sentirme mal conmigo mismo. Me daba ansiedad. Mis amigos no se despechaban de lo que tenía, ya que no es algo que se note superficialmente. Pasaron unos meses. Una noche acostada en mi cama, sentí náuseas. No sabía que algo andaba mal. Pensé que solo era cansancio. Estrés por los exámenes. Pero como que algo se me atascó de repente en la garganta. Algo que después de un tiempo, al principio me obstruía la respiración. De todos modos, el proceso se puso tan mal que empecé a entrar en pánico. No tenía mucho miedo de la muerte. Pero en ese momento mi mente dejó de funcionar correctamente y sentí un miedo insoportable. Fue algo extraño. Nunca lo viví. Fue tan rápido. Solo unos segundos que estaba acostada en mi cama y al otro en el hospital de urgencias. Donde razonablemente no encontraron nada. Y regresé a casa. Más tranquila. Pero con dudas. Así que empecé a estudiar mis cambios. Tanto al momento de estar con mis amigos. A veces ellos siempre planeaban salir a divertirse. Ir de viaje. Pero yo solo tenía en mi mente que iba a pasar con mi futuro. Estudiar alguna carrera. Ser una profesional. Sería ser la persona de antes. Y empecé a sobrepensar que me alejé de muchas cosas que me gustaban. Como por ejemplo hacer deportes. Bailar. Cantar. Me alejé de mis amistades. Porque en mi mente solo estaba sacar buenas notas. No defraudar a mi familia y ser la mejor en el colegio. Que si un día sacaba una nota de 15 para mi ya era lo peor. Así que yo sabía que algo seguía andando mal en mi. Pero tenía miedo que mucha gente no le de importancia a los problemas mentales. Algunos decían que solo eran exageraciones. Algo para llamar la atención. Por eso eran mis motivos que me encerraba en mi cuarto. Y no le contaba a nadie. Ya que mi familia solo solía decir que que problemas voy a tener yo. Si solo soy un adolescente. Así que un día me puse a pensar tanto en lo que estaba pasando. Así que decidí darme fuerzas. Yo misma para poder pedir ayuda a especialistas de acuerdo al tema que estaba pasando. Gracias a las herramientas que me dieron los profesionales. Pude controlar mi ansiedad. Y así no afectar a los seres cercanos que tenía. Porque antes por la carga que sentía del estudiar. Tener buenas calificaciones. Y no perder la beca. Hacía que reaccionara mal con mis familiares. Después seguí con mis sesiones con mi psicóloga. Y día tras día iba aprendiendo nuevas cosas para salir adelante. Mi familia se dio cuenta que me iba mejorando. Y se sentían felices. Ya que no me encerraba en mi cuarto como antes. Comí un poco más de lo normal. Yo me siento feliz porque fue algo que creía que no iba a superar. Pensé que siempre me iba a quedar estancada. Pero todo es un proceso. Y lo que puedo recomendarles a ustedes es que nunca se queden callados. No se guarden sus problemas. Siempre háblenlo con alguien. Que ustedes confían ¿no? Porque yo por no hablarlo caí en un trastorno de ansiedad. Hay muchos jóvenes que hoy en día se cargan de muchos problemas. Uno de ellos es el sobrepensar mucho. En que más adelante tendrán una carrera o muchas cosas más. Pero todo va a su tiempo. Y no agobiarnos. Con algo que poco a poco iremos pasando. Pero también hay que saber darnos un tiempo para nosotros mismos. Y desear lo que nos gusta sin descuidar nuestros estudios. Esta fue una pequeña historia de una señorita que también sufrió así.